Muy bien, resolvamos este otro, debemos calcular cuánto mide X con toda esta información. Hagámoslo entonces. Voy a primeramente decirles, estén listos con la calculadora porque vengo en modo perezoso y no quiero escribir mucho. Así que ustedes van a hacerlo en la calculadora y nada más el procedimiento final sí lo voy a plenar acá. Voy a comenzar. Primeramente me voy a basar en este triángulo. Puedo ver que aquí hay un ángulo recto, entonces acá son 90 grados. 90 y 40 son 130. Para 180 grados, que es lo que mide los ángulos internos de este triángulo, significa que acá hay 50 grados. Ah, vale, 50 grados. Y como aquí también es A, entonces aquí también 50 grados. Ahora, en este triángulo, 50 más 60 son 110 grados. Para 180, este ángulo de acá debe de medir 70 grados. Ese 70 grados también se refleja aquí mismo, entonces acá 70 grados. Ahora puedo ver en este triángulo que este ángulo y este de acá miden igual. Dicen B y B. Entonces, si tengo 70, me hacen falta 110 grados más. Y como son ángulos iguales, o sea, entonces los 110 hay que dividirlos entre dos y me da un valor de 55 grados. Entonces acá diría 55 y acá también 55 grados. Ahora me voy a avanzar en esta recta, donde yo sé que mide 180 grados. Quiere decir que si sumo X y B, me hacen 180 grados. Entonces los voy a plantear. X más B, que vale 55 grados. Eso es 180 grados. De espejo, X es igual a 180 grados. El 55 de sumar se viene a restar. Hago la resta y obtengo un valor de 125 grados. Y listo, esta es la respuesta y la solución a este jueguito. Y listo, esta es la respuesta y la solución a este jueguito.